La percepción de la ciudadanía vallenata parece estar acorde con las cifras, debido a que en las calles se puede evidenciar la alta ocupación del espacio público improvisado como lugar de trabajo. Donde uno mete la hoja de vida ya no hay trabajo, no hay nada, para uno que es un veterano, ya ahora la idea son estos pelados que están saliendo ahora a la nueva generación. La ciudad es muy pequeña, no hay como es que se dice, no hay posibilidades de empleo, las empresas son mínimas, entonces ¿qué toca? Salir a la calle a trabajar, a rebuscarse el pan de cada día. Para algunos, las administraciones deberían crear programas que incentiven la creación de empresas ante la falta de empleo. Que capacitaran a muchas personas que no saben de negocio y que hagan su microempresa en su casa, porque eso es lo que gracias a Dios se está dando, porque no hay empresas grandes para trabajar. Entonces, ah, toca recogir a esto, aprender uno mismo para poder sobrevivir, porque eso es lo que se está haciendo aquí en Valledupar y en muchas ciudades. Precisamente, para buscar alternativas, un grupo de empresarios cesarenses en cabeza de FENALCO y la Cámara de Comercio de Valledupar, se desplazaron hasta la ciudad de Maracaibo en el Estado Zulia, en Venezuela, donde se encontraron con empresarios de ese país, con la finalidad de generar alternativas que beneficien la economía de la región. El objetivo era un objetivo exploratorio, es decir, vamos a Venezuela, vamos a hablar con los empresarios del Zulia, vamos a hablar con las autoridades del Estado a ver qué oportunidades hay, es decir, qué tienen para ofrecernos ellos y qué tenemos nosotros para ofrecerlos. Como lo dije en su momento, la oferta de productos que ellos necesitan, que están demandando, es interminable, inmensa. Tienen también productos para ofrecernos, se establecieron los contactos, se levantó una base de datos, de necesidades, de sectores y demás, se conocieron mutuamente, se intercambiaron contactos y queda ahí la expectativa de lo que pueda suceder. Fuimos a reconocernos porque es que uno no vaya a decir, venga le vendo y el otro venga le compro. No, el asunto es que hay que primero generar confianza, luego generar conocimiento, luego generar procesos y luego ahora sí generar negocios. A eso fuimos, las oportunidades son inmensas y estamos soñando con tener zonas económicas especiales binacionales. Si no aprovechamos esa oportunidad estamos perdidos. Lo que sí nos toca es dejar de pensar que allá son unos señores comunistas, catrochavistas, demoníacos. Y eso, si no dejamos de pensarlo, se nos olvida que en el otro lado de la frontera hay 33 millones de personas que compran cosas. Venezuela está en una etapa de relanzamiento, hoy los inmuebles están muy baratos y mañana va a haber espacios para que suban los precios. Entonces va a ser una utilidad bien rentable para el inversionista. Eso es para allá, para allá. Y bueno, estamos abiertos a las expectativas de este camino que se inició y poder hacer con los demás departamentos el mismo intercambio y las mismas alianzas. Lo que quedó definido es que el Zulia y el Cesar son estados hermanos e impulsaremos lo que denominamos la alianza estratégica de comercio binacional entre el Cesar y Zulia. El presidente de la Junta Directiva de FENALCO asegura que es necesario el apoyo institucional para que se logren avances significativos en beneficio de todo. A nosotros no nos queda más sino hacer el llamado, nuevamente el llamado a la institucionalidad, en este caso a la gobernación del Cesar a través de su oficina de desarrollo de agricultura o lo que deleguen para el acompañamiento de este proceso y por supuesto también a la administración municipal a través de su oficina de desarrollo económico. Es fundamental, no hay otra manera diferente de avanzar en esto si la institucionalidad no lo acompaña. Fue muy frustrante para nosotros, en realidad y lo digo de manera respetuosa por supuesto, ni más faltaba, pero fue muy frustrante para nosotros llegar al vecino país solos y allá nos esperaban los empresarios con un ministro delegatario con funciones presidenciales, el gobernador del estado, todo el gabinete del estado, en fin digamos toda la institucionalidad apoyando a sus empresarios y de parte nuestra tuvimos esa falencia. Con iniciativas como estas, el sector empresarial busca mitigar el impacto negativo que genera la falta de empleo en la población, que con una cifra de 16% ubica a la ciudad de Valledupar como la cuarta con mayor desempleo en el país. Con la cámara de Fallan Pinillos, para Noticias del Pilón, les informó Jair Pimienta. ¡Gracias! ¡Gracias!